Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Que no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia día con día Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Ya no tengo los quince Porque no tengo sueldo ni trabajo ¡Chapota a trabajar! Y pienso que yo soy la pretañera Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Ya no tengo los quince Tengo treinta Y me empieza a doler La cadera Y empieza la depresión De la vida Ya empieza la depresión Ahora Mis ganas crecen más día a día Y sueños se convierten en pesadillas Aquí Aquí son los quince De mi casa Y Y I just can't wait For you to have your own In your own house I'm so excited Porque ella ahora soy la treintañera Treintañera Treintañera